bueno mi gente les hablo la verdadera máquina de guerra del w record ya tú sabes franco el gorila confirmando mi asistencia oye confirmando mi asistencia este próximo 17 de marzo en guatírez y guarera vamos a estar en el super concierto puerto rico en la casa 2 para toda esa gente que dijo que franco el gorila no iba pues saben que se equivocaron porque voy para allá 17 de marzo puerto rico en la casa 2 franco el gorila confirmando su asistencia y vamos a estar allí aquí máxima yo voy a randy yo como un montón de gente ustedes saben puerto rico en la casa 2 franco el gorila va para allá guatírez guarera experiment que vamos a barrer ok un 17 de marzo qué más